Muchas gracias, presidenta, y buenos días, ministro. Le preguntamos si considera que el Gobierno ha protegido suficientemente los derechos de la ciudadanía durante el estado de alarma. Señor ministro de Justicia. Gracias, presidenta. Señor Legarda, muchas gracias por su pregunta. Como muy bien sabe, los estados de derecho conforman el funcionamiento de sus instituciones, tanto en épocas o momentos de normalidad como en momentos de convulsión o de graves anomalías. Y esas emergencias solo se pueden cubrir en nuestro ordenamiento jurídico con alarma, excepción o sitio. La alarma es el instrumento ante una situación de, entre otras circunstancias, de pandemia. Por tanto, le diré, declararlo, declarar ese estado de alarma ha servido para proteger nuestros derechos y libertades fundamentales, para, sin duda, proteger la salud pública y regular los servicios esenciales, que no nos fallen a ninguno. Pero le digo una cosa, ha servido para contener el virus y, sobre todo, para salvar la vida de miles de personas. Por eso le digo sí, un rotundo sí. Este Gobierno ha velado por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, ministro. No ponemos en duda que España sea una democracia plena. Creemos que lo es. Ni tampoco que no se haya mantenido un equilibrio entre las exigencias sanitarias, como usted decía, los requerimientos económicos y sociales y el respeto en general a los derechos y libertades. Sin embargo, y por contra, creemos que el Gobierno no ha respetado el derecho ciudadano a saber y a preguntar y la correlativa obligación del Gobierno de responder. Un derecho que enlaza con el principio democrático, con el derecho a la participación en los asuntos públicos, con el derecho a recibir información veraz y, en definitiva, con el principio de rendición de cuentas. El Gobierno nos ha dicho que el portal de transparencia ha estado abierto y funcionando. Y esto es solo una media verdad, porque solo lo ha estado para la publicidad activa del Gobierno, no para contestar las solicitudes de información que precisamente se formulan sobre asuntos que no encuentran respuesta en la publicidad activa del Gobierno por no resultar normalmente beneficiosos para éste. El Gobierno también nos ha dicho que no se ha respondido a las preguntas de la ciudadanía, porque los plazos administrativos estaban suspendidos y lo estaban para garantizar y proteger sus derechos. Sin embargo, podrían haberse levantado la suspensión, como lo hicieron algunos ministerios, para cobrar cotizaciones y recaudar impuestos. Nosotros consideramos que se proteja a la ciudadanía dándole la información que solicita, no negándosela. Señor ministro, la crisis sanitaria no es una crisis de transparencia. Consideramos que ha sido un error grave, que pudieron haber evitado la suspensión injustificada del derecho ciudadano a la información pública, cuando lo más sencillo era precisamente lo contrario, al ser las solicitudes, las tramitaciones y las respuestas telemáticas, y cuando era lo más congruente con extremar las medidas de control en una situación exorbitante para el Ejecutivo y para contrarrestar bulos y noticias falsas. Señor ministro, por eso le preguntamos si no ha sido una prioridad la transparencia para el Gobierno y por qué ha estado confinada la transparencia durante el estado de alarma. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor Legarda. Señor ministro de Justicia. Le agradezco su intervención. Y creo que hoy hay que ponerlo más en énfasis, su tono. Un tono constructivo que creo que marca una nueva forma de hacer política en la que todos deberíamos poner todo nuestro empeño. Porque es importante que desde las diferencias seamos capaces de sumar. Creo que es un momento, como decía en la pregunta anterior, de elevar la mirada. La pandemia nos ha retirado nuestras casas. Podríamos decir que la pandemia ha supuesto una experiencia, pero creo que no. Creo que no sería justo decirlo. La pandemia nos ha provocado una vivencia, como ese elemento transformador de los individuos y de la sociedad. Por eso tenemos que abordar los problemas antiguos con soluciones nuevas. Tenemos que elevar esa mirada que decía. Y aquí nos necesitamos todos. Claro que el Gobierno ha hecho un ejercicio enorme de control parlamentario, de contestación a las preguntas, de comparecer semanalmente el ministro de Sanidad para informar, hacerlo diariamente entre los medios de comunicación. Creo que el ejercicio de transparencia ha sido absolutamente agotador. Puede ser que no haya sido suficiente, pero lo que sí le digo una cosa. Creo, y es lo que nos está pidiendo ahora mismo la ciudadanía, no hay más que ver las últimas encuestas del CIS, donde un 90% de los preguntados nos dicen que no consiste en salir vencedores y vencidos, sino cohesionados, porque aquí nos necesitamos todos. Y, por tanto, si no somos capaces de desterrar del debate político el insulto y la arrogancia y nos decidimos aportar, nos irá mal. Gracias. 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 Gracias.